Una mujer que participaba de un encuentro entre amigos despertó en la mañana percatándose que era agredida sexualmente por un sujeto mayor de edad. Sería víctima en estos antecedentes, manifestando que en horas de la mañana del día de ayer, aproximadamente a las 8 am, en circunstancia que ella se encontraba durmiendo, habría sido víctima de un delito de violación, su señoría, por parte del imputado del señor. Por lo tanto, a las 18.30 su señoría, no habiendo transcurrido aún el tiempo máximo de 12 horas, contemplaban el artículo 130 como tiempo inmediato para considerar esta ocurrencia de los hechos, se procedía a su detención en hipótese de flagrancia del artículo 130, letra E del Código Procesal Penal. El Tribunal de Garantía prohibió estrictamente que el sujeto se acerque a la víctima y mantener todo tipo de comunicación o contacto. Además, le otorgó arraigo regional y arresto domiciliario nocturno, mientras dura la investigación en un plazo de 90 días.